Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras. En este vídeo vamos a aprender a hacer a Darth Vader de Amigurumi. Nuestra colección de Star Wars sigue aumentando y este es el tercer personaje que realizamos. ¿Cuál será el siguiente? Prepara tus materiales que empezamos. Lana negra, aguja de crochet, aguja lanera, tijeras, guata, fieltro negro, material de costura, ojos de seguridad, empezaremos tejiendo la cabeza. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Segunda vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Tercera vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Cuarta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Dos medios puntos, un aumento. Y ya tenemos que tejer la secuencia. Y ya tenemos que tejer la secuencia. Dos medios puntos, un aumento. Y ya tenemos que tejer la secuencia. Y ya tenemos que tejer la secuencia. quinta vuelta, en esta vuelta vamos a tejer la secuencia, tres medios puntos, un aumento así hasta terminar toda la vuelta a continuación debemos realizar seis vueltas de medios puntos un saludo Vuelta 12 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia 3 medios puntos, 1 disminución Así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 13 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia 2 medios puntos, 1 disminución Así hasta terminar toda la vuelta ¡Gracias! Vuelta 14 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia 1 medio punto, 1 disminución Así hasta terminar toda la vuelta Ahora es el momento de colocar los ojos de seguridad Rellenamos con guata Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos ¡Gracias! 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 Primera vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia 1 medio punto, 1 aumento Así hasta terminar toda la vuelta ¡Gracias! 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 Segunda vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta A continuación debemos realizar seis vueltas de medios puntos Vuelta 9 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos, una disminución Así hasta terminar toda la vuelta Rellenamos con guata Llegó el momento de tejer las piernas Teniendo en cuenta la zona donde hemos colocado los ojos Que es la parte frontal del amigurumi Vamos a seleccionar nueve puntos De tal manera que uno quede en la esquina Que sería el que vemos con hilo lila A continuación vamos a tejer un medio punto En cada uno de estos nueve puntos Ahora debemos seguir tejiendo vueltas Empezando por el primer punto de estos nueve puntos que hemos tejido A continuación debemos realizar seis vueltas de medios puntos ¡Gracias! 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 Una vez que hemos terminado las seis vueltas de medios puntos Rellenamos con guata Tejeremos cuatro disminuciones A continuación cortamos dejando lo sobrante Para coser el orificio que nos ha quedado Para hacer la otra pierna enganchamos hilo y repetimos el mismo procedimiento ¡Gracias! 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 Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Primera vuelta A continuación debemos tejer cuatro medios puntos dentro del anillo mágico Segunda vuelta En esta tejeremos cuatro aumentos ¡Gracias! 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 A continuación tejeremos once vueltas de medios puntos Y terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Rellenamos con guata Este proceso lo debemos realizar dos veces ¡Gracias! 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 Vamos a tejer el casco de Darth Vader Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Primera vuelta Vamos a tejer seis medios puntos dentro del anillo mágico Segunda vuelta En esta vuelta vamos a tejer seis aumentos Tercera vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto Un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Cuarta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos Un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Quinta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Tres medios puntos Un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Vamos a tejer la secuencia Vamos a tejer la secuencia Cuatro medios puntos Vuelta 6 Vuelta 6 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Cuatro medios puntos Un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Ahora vamos a tejer la secuencia Y ahora vamos a tejer la secuencia Y ahora vamos a tejer la secuencia Una vez realizado estos veintiocho medios puntos Una vez realizado estos veintiocho medios puntos Vamos a tejer dos medios puntos Seguidamente tejeremos una media vareta A continuación vamos a tejer dos varetas Y para finalizar la vuelta vamos a tejer una media vareta y dos medios puntos A continuación realizaremos 28 medios puntos Una vez terminado estos medios puntos realizaremos una cadeneta y daremos la vuelta Y volveremos a tejer 28 medios puntos De esta forma debemos tejer 6 vueltas de 28 medios puntos Teniendo en cuenta la realizada anteriormente Hemos llegado a la última vuelta Ahora vamos a tejer dos disminuciones ¡Vamos a tejer! 20 medios puntos ¡Vamos a tejer! ¡Gracias! 2 y acabaremos la vuelta tejiendo dos disminuciones ahora es el momento de unir todas las piezas del amigurumi lo coseremos de la siguiente forma unir todas las piezas del amigurumi unir todas las piezas del amigurumi unir todas las piezas del amigurumi lo coseremos de la misma pieza del amigurumi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y levantaremos 6 cadenetas. A continuación vamos a tejer 5 medios puntos dejando la última cadeneta que hemos hecho sin tejer. Una vez terminado estos medios puntos realizaremos una cadeneta y daremos la vuelta. En esta vuelta vamos a tejer una disminución, un medio punto y una disminución. Nos han quedado 3 puntos, un medio punto en el segundo punto y un punto deslizado en el tercer punto. Para finalizar tejeremos una vuelta de medios puntos por el perímetro de la figura que hemos tejido. Gracias por ver el video. Realizaremos un nudo en el tercer punto. 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 Vamos a levantar 6 cadenetas. Dejando la última cadeneta sin tejer vamos a tejer 5 medios puntos. Hacemos una cadeneta y damos la vuelta. A continuación debemos hacer 3 vueltas de medios puntos de la misma manera que hemos hecho la vuelta anterior. Realizaremos un nudo en el tercer punto. Realizaremos un nudo en el enlizado. Realizaremos un nudo en el enlizado. Y levantaremos 26 cadenetas. A continuación volveremos a levantar 2 cadenetas. que actuarán como la primera media vareta. Por lo cual nos iremos a la cuarta cadeneta y a partir de aquí tejeremos 25 medias varetas. Ahora salude 2. Realizaremos un nudo en la pasta no Dieser, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Solvader de Amigurumi! Gracias por ver el video.